Nuestra sociedad está llena de personas clasistas y que discriminan a los demás por su forma de vestir, por su apariencia o simplemente porque sus ideas o creencias son diferentes a las de ellos. Esta es la historia del mijis, el hombre que pasó de pandillas a ser diputado, Pedro César Carrizales Becerra, conocido como el mijis, fue electo como uno de los 27 diputados que integrará la legislatura de San Luis Potosí. Diferentes medios han mostrado el perfil de Carrizales, el cual expone que ha estado preso dos meses por herir a balazos a cuatro personas y tiene antecedentes penales por robo, allanamiento de morada y daños. Sin embargo, él afirma que ya se reformó, ahora ayuda a jóvenes que han caído en drogas. El mijis fue propuesto por el Partido del Trabajo, el PT, y ganó un lugar en la Cámara de Diputados. Tras su triunfo, se ha mencionado de manera extraoficial que buscarán destituirlos, sin embargo, hay quienes piensan que podría ser el ejemplo de un agente de cambio al ser una persona rehabilitada y que podría representar lo que tanto dijo López Obrador durante su campaña, reconciliación y amistía. Ante las críticas de su apariencia y de sus antecedentes, Pedro César Carrizales escribió en su página de Facebook que las imágenes que están circulando en internet sobre él, tratan de hacerlo ver como un ciudadano malo por su forma de vestir o sus tatuajes. En su escrito, él expone, Me gustaría platicarles que he pasado muchas cosas, tuve una infancia y una juventud difícil, que gracias a Dios salí adelante con ayuda de mis familiares y buenos amigos. Carrizales refirió que si llegó hasta aquí ha sido porque se cansó de ver como por ser un chico banda la ciudadanía discrimina a esos jóvenes. Para finalizar su publicación de Facebook, señaló que ha sido cuestionado sobre su preparación para el cargo, a lo que comentó que se ha preparado y seguirá preparándose, porque nadie nace sabiendo. ¿Cómo ves la campaña negra en tu contra? ¿Hay mucha discriminación en redes sociales respecto a que eres el ganador virtual de este distrito? Sí, dice que toda la vida he subido con eso y pues he aprendido a sobrevivir. He hecho golpeteos, todo lo que me han hecho, amenazas de muerte. No me sé rajar y mucho menos me voy a rajar por unas notas que salen o que son falsas, porque para empezar esas cuestiones ya fueron juzgados y yo nunca avalacé, nunca quemé el vehículo. Yo desgraciadamente cuando fui chico banda fui líder, o sea, decían que era un líder, y entonces, porque, pues era de los más representantes, todas las broncas me las echaban a mí, aunque yo no fuera. Entonces, la policía siempre actuó conmigo, o sea, con mucho abuso, y esa nota me sacaron de mi casa, los policías me fabricaron ese delito, que yo avalé a cuatro personas, y en ese tiempo un senador me iba a pagar mi fianza, y yo dije que no, porque yo prefería irme hasta donde era, pero salir absolutamente absueto, porque si me daba la fianza iba a salir presunto, presunto, entonces yo dije que me hicieron la prueba de radiosonato, y salí ahí negativa, o sea, que todo eso no fue verdad, o sea, así me pasó, pero no cometí esos delitos, entonces, ahorita están avanzándose a eso, pero ni así, porque yo, de hecho esto ya está juzgado y lo tengo como comprobar. Y es que a través de redes sociales, se ha manifestado a la molestia de muchos ciudadanos, que dicen que personas como él, no deben de estar en el cargo, y yo les pregunto, acaso, simplemente por tener tatuajes, por su forma de vestir, o por ser un chico banda, no puede rehabilitarse y buscarlo mejor, además de que este personaje sueña con crear una estancia en donde chicos bandas puedan llegar y reformarse, está tratando de ayudar a las personas que estuvieron algún día cerca de él. Los delitos que se le imputan son falsos, simplemente por pertenecer, o ser líder, en cierto momento, de una banda, lo acusaron de algo que él no hizo. Diversos usuarios de plataformas como Twitter y Facebook, criticaron el hecho de que Carrizales, es electo diputado, y que cuenta con antecedentes penales, que habría cometido diversos delitos, y que era parte de una pandilla, y que tiene diversos tatuajes. En mi opinión muy personal, lejos de que estas personas reclamen el hecho de que alguien con tatuajes, y por su forma de vestir ha llegado a un poder, sea destituido, creo que no debe de ser. Hay muchos ladrones señores, y muchos delincuentes, que usan corbata y saco, como el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es una persona preparada, una persona estudiada, una persona que llegó al cargo con corbata y saco. Sin embargo, hizo muchas cosas atroces, robó muchísimo al pueblo de Veracruz. Los delincuentes no solamente van a tener la apariencia de un chico banda, eso es clasista y discriminatorio. Los delincuentes también pueden usar corbata y saco, o si no, pregúntenle a los expresidentes de México, cuánto han robado, y a diferentes personajes que han estado en la política, que no necesariamente tenían tatuajes, ni vestían como un chico banda, pero que han robado muchísimo al pueblo de México. Muchísima polémica ha causado el hecho de que el Mijis haya ganado. El Mijis dirige el movimiento popular juvenil en la entidad desde el 2002, el cual han sumado cerca de 240 pandillas, y de acuerdo con el propio aspirante, tratará de buscar acabar con la discriminación hacia los jóvenes por su ropa, sus tatuajes, la zona en la que viven, además de erradicar la violencia cultural y brutalidad policiaca. Pues a viva voz del propio aspirante, acusa que aquellos delitos que se le imputaron fueron falsos y que la policía lo ha tratado muy mal y que lo sacaron de su casa para imputarle un delito que él no cometió. Señores, las personas con tatuajes y que se visten diferentes siguen siendo personas como tú y como yo, que son parte del pueblo de México y no tenemos por qué discriminarles. Digo, no estoy defendiendo al candidato, pues aún falta ver qué es lo que tiene para ofrecer y ver de qué manera trabaja y esperemos no equivocarnos y que realmente les dé una bofetada con guante blanco a todos aquellos que lo han criticado y lo han discriminado a través de las redes sociales y que trabaje por el pueblo y que trabaje por esos chicos bandas que han sido discriminados simplemente por su forma de vestir o por sus tatuajes o por vivir en cierto lugar. Ojalá que se haga justicia y que todos aquellos que intentan que este personaje renuncie o que lo descalifiquen o que lo quiten, no puedan lograr eso, que este personaje realmente asuma el cargo y que pueda cerrarle la boca a todos aquellos que lo han discriminado simplemente por sus tatuajes o su forma de vestir. Y que dé el ejemplo que no tenemos que ser clasistas ni tampoco buscar discriminar a nadie. Por el hecho de tener un proyecto en el cual involucra a las bandas, Du quiere decir que es un delincuente, claro que no. El proyecto es buscar treguas de paz entre las pandillas que han sido rivales durante años con el fin de que disminuya la violencia y la criminalidad. Por eso busca ser la voz de los sectores excluidos en el congreso del estado. Señores, muchos están atacándolo porque dice que representa a las pandillas sin darse cuenta que su proyecto busca crear tregua entre las pandillas rivales para que así pueda haber paz y que menos jóvenes sigan muriendo. Esa es nuestra opinión y es muy personal. Tú puedes tener tu opinión y quiero saberla. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado.